La cruz murió Y mi dolor llevó Su vida ofreció Y Él me restauró Por su cuerpo que fue roto Él su sangre derramó Cordero inmolado A la muerte conquistó Cristo me ha sanado Me ha dado libertad Cristo ha triunfado Sobre toda enfermedad El temor venció En la cruz lo derrotó Cristo me ha sanado La victoria de Él Oh, 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 oh Oh, cuán grande amor Su paz me sostendrá En valles me acompaña Y entiende mi llorar Alegrías y tristezas, pruebas que no entenderé Todo está cubierto en la sombra de la cruz Todo está cubierto en la sombra de la cruz Cristo me ha sanado, me ha dado libertad Cristo ha triunfado sobre toda infermedad El temor pensó, el angustro derrocó Cristo me ha sanado, la victoria Él ganó Cristo me ha sanado, la victoria Él ganó Él ganó, Él ganó La batalla, Él ganó Oh Señor, oh has ganado Tú Todo se postra ante Ti Todo se postra ante Ti Cadenas rotas son solo en Tu nombre Cristo Todo se postra ante Ti Todo se postra ante Ti Cadenas rotas son solo en Tu nombre Cristo Todo se postra ante Ti Cadenas rotas son solo en Tu nombre Cristo Todo se postra ante Ti Todo se postra ante Ti Cadenas rotas son solo en Tu nombre Cristo Todo se postra ante Ti Cadenas rotas son solo en Tu nombre Cristo Todo se postra ante Ti Cristo me ha sanado, me ha dado libertad Cristo me ha sanado, me ha dado libertad Cristo me ha sanado, me ha dado libertad Cristo me ha sanado, mi agustro de la García Cristo me ha sanado, la victoria Él ganó, Cristo me ha sanado, la victoria Él ganó.